La necesidad de un defensor del pueblo está más y más obvio, es un ombudsman. Por ejemplo, nos podemos tomar nota en el último día de control severo de diferentes establecimientos para aplaudir. Sin embargo, hay diferentes reclamos de donos de establecimientos con fuerza desproporcional lo podemos usar para falta de, por ejemplo, el cartel verde, el McDonald's y otro establecimiento. No hay otro lugar para hacer el lugar en vez de dar un warning o de un espacio para cumplir la regla vigente. Y el turismo también, el turismo también afecta a ser de Lugan en el lugar de aquí. Y netamente no se atiende a este tipo de reclamación como parlamentario, pero en el caso específico, hay casos que, por ejemplo, hay un ombudsman, un defensor del pueblo, netamente hay que atender para evaluar de caso para caso, específicamente, si Kiko está tratando de ejecutar el manejo aquí con la acta, y ahora hay un reporte y hay un conclusión. Y el defensor del pueblo también hay necesidad de constatar recientemente durante un estudio con la obra de la Cámara de Comercio para un profesor con una presentación de la Cámara de Comercio y que en el Parlamento tiene una propuesta de ley andando. Si usted recuerda, no se va a ir con una delegación para informarnos, con eso que está trabajando, lo que no está guardando ahora que no, de parte del gobierno está, se va a tener financiamiento de placas disponibles de presupuestos. Ahora, de parte de la democracia real, no se va a hacer algo histórico, no se va a proponer de la comisión que está atendiendo con el ombudsman para el fondo de dos iniciativas de ley que nos tiene pendientes, que va a producir fondo sustancial para el país de Aruba, para parte del fondo que voy a alocar el semestre para financiar el presupuesto del ombudsman. Entonces, ahora, lo que está pasando está, que tiene un año, que hace casi un décado, que tiene iniciativas de ley del Parlamento, que tiene iniciativas de ley del Parlamento, que tiene diferentes partidos de gobierno, diferentes signaturas de la comisión del ombudsman, pero, desde el día de hoy, por falta de fondos, no se va a lograr el ombudsman. Hay una voluntad política de unanimidad del Parlamento, toda la fracción de la tribuna, no se va a lograr el ombudsman, y quizás el ombudsman disponible. Entonces, tengo la filosofía de nuestro partido, que no solamente señala que está defecto y quizás el problema no va a existir, pero también, como posible, soluciona nuestra decisión ahora, de nosotros queremos ahora alocar el fondo de dos propuestas de ley que tenemos. La primera propuesta de ley es un número de autos, con el número especial adicional de nuestra amplia, el número de autos, con el ombudsman dispone un logo de baje, de, por ejemplo, el equipo de fútbol. El equipo de fútbol tiene una entrada en la substancia para el gobierno, pero el equipo de fútbol también tiene la mitad de la entrada aquí, como un subsidio para su organización. Y nos calculamos que la ley es un ingreso adicional en el país de un par de millones. Aparte de eso, estamos trabajando en la iniciativa para poner un vergen, para poner pisca con el arpón. Aquí, el vergen aquí nos paga una suma, y hay miles de firmantes que han firmado en el pasado, que han firmado en el pasado, que han firmado un vergen y que han pagado una suma. Aquí también han sumado una suma, de casi un millón de flores en el país de Aruba. Entre otros, vamos a ver que quizás vamos a ampliar hasta para hacer un turista para pagar un fee para en cierta área restringir practicar el deporte aquí. Y ahora nos constatamos que la base de la iniciativa de ley aquí está disponible para poder financiar un presupuesto con el Ombudsman. Y ahora hay una discusión. Si hay una placa, si o no, presupuestar para venir con el Ombudsman, y ahora nos hace algo histórico con el Parlamento, con la ley de la iniciativa, que crea fondos para venir con la institución, que el Parlamento está cargando y todo el Parlamento está volando para introducirlo.